Hola amiguitos de Imperio Hip Hop, mi nombre es Fabián Enríquez, es que hay Meliko, y lo invito a conocer un poco de mi historia, quiero invitarlo a conocer un poquito de mi ciudad, de lo que se trata mi música, sean todos bienvenidos a la equina OXIO CABLO. Hola chiquillos, buenos Meliko, es un MC de la Quinta Legión, específicamente viña del Mar, tengo 25 años y llevo haciendo música más o menos de los 11 años, pero de manera así más pro, como de los 15. Tuve varias agrupaciones, con distintos amigos cuando eran más cabros, más chicos, entre ellos un grupo que destacó con Gruencia, con el Guaso, el Nino y otra gente, y luego conocí a mis amigos actuales, con los que sigo haciendo música, los cabros en línea recta, el Jorge, el George y el Sánchez, y esos chiquillos, hemos hecho hartas maquetas, videos, trabajos de televisión exteriores con los cabros, aún no puede salir el disco, en línea recta, pero ya se viene, y eso, y ahora, puta, trabajando en nuevas cosas. Bueno, la verdad es que aún no dimensiono mucho lo que ha sido la recepción del público chileno en general, en relación al disco, sin embargo, me quedo con la opinión de la gente que lo ha podido escuchar y de la que es cercana, considero que es la más sincera, en cuanto a crítica positiva y negativa, pero en general, en términos generales, ha sido muy irreconfortante porque lo han encontrado bueno, distinto, con harto contenido que era lo que no importaba, creo que se logró el objetivo, se logró entregar y plasmar lo que quería decir y entregar con este disco titulado Quinoxio, y para la gente que aún no lo escucha, por favor, desde el tiempo, que se puede llevar una gran sorpresa. No, yo creo que ese tema es como pasado, quizás hace unos 5 años atrás se puede decir que era mucho más difícil para el rapero provinciano, regionino, como lo dicen nuestros amigos, llegar a otras partes y tener como reconocimiento, sin embargo ahora, con todo lo que es el internet y las redes sociales, creo que las fronteras ya no se rompieron, en definitiva. Es cosa de ver ahora que hay muchos cabros de regiones que la están haciendo, que están saliendo a viajar, que están haciendo a otros lados, así que para mí ya no es tema y no significa algo negativo, porque está ahí, creo que abre la puerta al resto de Chile porque se activa con los chiles, así que. Muchos años vengo rapeando así, desde que empecé en verdad, y hacía música de jazz, de tono de cabros, al choque, pero el Quinoxio, bueno, en verdad, la temática y la música era lo que quería hacer y era lo que estaba sintiendo en el momento, era lo que reflejaba mi vida. Y que se diera con que mi tono de voz como más raspada y un poquito más fuerte, más cruzada, fuera de lo normal, quizá le da el plus, pero lo poco de intención fue, fluyó, netamente fluyó. Y si se logra ese resultado de que salga de lo común, mejor aún, creo que logra desmarcarse el resto de los raperos. El disco de Quinoxio igual es un juego bastante diferente en cuanto a música, en comparación a la línea recta, generalmente es como mucho más aprendida, las bases sobre todo. Pero la temática, la lírica, está muy ligada a lo que es trabajo que venimos haciendo con los chiquillos, con volver a jugar, las temáticas son muy similares. Así que creo que, bueno, Quinoxio es lo que se quedó en el tinteo de las cosas que venía haciendo para ver a la recta cuando volviera a jugar. Pero no se desenmarca mucho de los ideales y valores que tenemos como agrupación, como clica. La mayoría, son como 12, que fueron producidos por Francisco Maturana, AK Sarcasmo, donde se, el dueño del estudio, donde se daban todos los temas, en los que se dejaron los filas, en la letra, todo eso. Y hay colaboraciones de otros team makers, un hermanito de Santiago, el padre de Manes, y otro hermano aquí de Mía del Mar, el Pani Tex, fueron los que colaboraron con otro team para algunos temas. Además, en cuanto a la producción general, de la masterización, estuvo a cargo Nicolás Galpán, a Centro. Y eso fue reconfortar, trabajar con los cabros, creo que entendieron lo que quería lograr, se adeguaron al mensaje de lo que hay que no quisiera. Sí, pues tenemos, hice dos videos, el primero fue Quinoxio, que es el primer single del disco. Bajamos con Rolo, Marieto Pellón. ¿Con Rolo? Rolo, no. Trabajamos con el rolito, y conseguimos el trabajo. Y luego hicimos un mini documental, que quería explicar un poquito, quiénes habían trabajado, quiénes colaboraban, quiénes estaban trabajando dentro del proyecto, que es mucha gente. Y ahora, el próximo proyecto, sería un videíto que vamos a ver ahora en enero, también con el Rolo. No voy a decir el nombre del tema, para que sea sorpresa, pero estaba bien buena la idea, y creo que se me echaron a la solicidad buena e interesante. Sí, bueno, sacamos a la venta el 26 de octubre, sacamos la copia física, y una semana después subimos la descarga gratuita para el portal de ustedes, que es el blog oficial. Y mucho recontento con la recepción, porque las ventas, igual, creo que para un artista emergente, entre copias, como yo, es mucho más difícil poder vender el disco. Porque la gente ya no compra, no sé, ya el tiempo, son pocos los que conexionan. La mayoría lo hace y lo descarga, ahora en el V3 es mucho más fácil, porque ya te vendrá y era. Pero, sin embargo, igual he vendido harto, saqué 100 copias y me quedan algunas aún. Sí, creo que igual es difícil para un grupo, para raperos o artistas, que no cuentan con una difusión importante, con una marca detrás que lo está auspiciando. Es más difícil, pero no imposible. Y para ser el primer disco, estoy bastante conforme con la venta, no lo hice para lucrar ni para ganar plata, sino que lo hice para que la gente que quería tener el recuerdo y el arte del disco lo tuviese. Y para la gente que es conexionista también. Y aparte, porque es mi primer hijo y tengo que tener ese recuerdo, sería un disco estaco para tenerlo en su casa y dentro de las conexiones de la música nacional, creo yo. Sí, pues, claramente tengo una relación especial con la luna y con el sol. Yo creo que como la gran mayoría de los soles en realidad. Pero más que eso es con la estación en el año. Tengo ese síndrome de depresión estacional, donde cuando está a unos lados, con lluvia, como que me ánimo de caer un poco. Pero esa cual aprovecho para componer, porque es donde más produzco, donde más escribo. Y, bueno, el equinoccio como tal, la palabra equinoccio, refleja eso, refleja un cambio, un cambio de ciclo, un volver a empezar. Y creo que es la etapa en la que estoy viviendo y refleja mucho lo que siento y lo que pienso del sistema en el que vivimos y en lo que me está pasando a mí como personalmente. Creo que se refleja que es un disco muy introspectivo y muy... Pero a la vez no deja de criticar o de hablar de las cosas que a todos nos afectan. A las cosas que estamos haciendo venideras, que no solo un lanzamiento en viña de unos santiago sería lo ideal, pero aún no tengo fecha estimada, ni lugar, ni nada de eso. Pienso hacerlo en el verano yoga show. Para trabajar bien en eso. ¿Y en cuanto a los proyectos próximos, los dejo con Andrés Sánchez para que le explique un poquito... Mira, lo primero que quiero decir, ah, que en fin, gracias a mi Taita One, sacamos el volver a jugar. Que es para mí lo más importante, porque igual de antemano agradecer a la careta de gente que esperó el disco y siempre nos tuvo como caretes fe, ¿cachai? Entonces, eso es lo primero. Y ya lo próximo que se viene, si tenemos pensado algunas cosas, lo más probable es que hagamos un distrito junto con el Fabián, más o menos, quizás manteniendo un poco la temática igual, pero tratando de potenciar lo que ya teníamos. ¿Cachai? Que era equinoccio, potenciar los beats, quizás un poco va a ser un poquito más rapero, va a tener un poco más de música, ¿cachai? Yo tengo un proyecto que estuve haciendo, mientras Fabián hacía el equinoccio, yo estuve haciendo lo mío igual. Algunos discos de beat con remix, algunas cosas así. Igual debería salir, pero... por el momento estamos con el equinoccio y... a disfrutarlo y a esperar que salga ahora a volver a jugarlo, para que también tengamos también alto material para dar en vivo, que es lo que nos interesa y para que puedan escuchar otros matices también de nosotros. en cuanto al nivel de rap chileno yo encuentro que está bacán, hermano, y es que seguir así, creo que somos una potencia en Sudamérica como país, así que... yo creo que vamos a subir bien el caminado y que hay para todos los gustos, y eso, ya cabrón. Eso sería todo. Los dejo invitados a descargar el disco en el portal imperioh2.cl, ahí en los discos nacionales. Para la gente que lo que era físico, se me acabó la primera patita de copias, así que voy a sacar otra. Haga su encargo a contacto equinoccio1.gmail.com y para eventos, eventosequinoccio.gmail.com Saludos, hermanito Andrés. Saludos. Bueno, como dije, a la gente que nos esperó caleta, muchas gracias, estamos súper agradecidos de eso, agradecer a la página, que puta gran aporte, y desde acá no te has pedido escuchar. Un saludo al villano y a toda la gente del Perioh2, de Concepción, de Arica, Punta Arenas y todo Chile. ¡Paz!